Muy buenas tardes. Se ha inicio a la ceremonia de reconocimiento a los señores magistrados. Doctor Ángel Romero Díaz, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor Héctor Lamamore, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor Luis Arce Córdoba, fiscal supremo titular de la Fiscalía de la Nación. Saludamos la presencia de los señores magistrados homenajeados. Doctor Osvaldo Ordoñez Alcántara, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y el doctor Manuel Lora Almeida, juez decano de los jueces de Lima. Pedimos un fuerte aplauso para los homenajeados. Iniciamos la ceremonia con las palabras del doctor Osvaldo Ordoñez Alcántara, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Lima. Muy buenas tardes con todas y con todos. Para mí es un placer tener esta oportunidad de reunirnos en esta nuestra casa, la Corte Superior de Justicia de Lima, para hacer un merecido reconocimiento y homenaje a tres distinguidos jueces superiores, precisamente de nuestra Corte. Se ha designado a cada uno de los magistrados aquí presentes para que den unas palabras sobre cada uno de nuestros homenajeados. Pero yo no quiero desaprovechar esta ocasión para hacer también un reconocimiento y un homenaje, fundamentalmente a las familias de los tres homenajeados y reconocieron. La familia es la, como todos acá lo sabemos perfectamente, es la base de la sociedad. Pero gracias a las familias que tenemos, nosotros podemos enfrentar estos cargos y soportar lo sacrificado que es la función jurisdiccional. Y yo quiero rendir un homenaje a la familia de los tres magistrados de nuestra Corte, aquí representadas por sus dignas esposas y sus hijos y familiares. Gracias a ellos, porque ellos son los que realmente también son sacrificados y sufren a veces los embates de los medios de comunicación y también de los propios justiciables cuando no comprenden nuestras decisiones. No quería dejar de pasar esta ocasión para reconocerles que gracias a ellos y por supuesto gracias al esfuerzo de cada uno de nuestros distinguidos colegas es que han podido lograr el merecido ascenso y la designación como jueces supremos y en el caso de Carlos como fiscal supremo. Tengo el honor de conocerlos a los tres. A Ángel, lo recuerdo, lo conocí como juez de paz en Zurco y después establecí una amistad cuando estaba, si no me equivoco, juez del décimo jugado civil, porque al costado estaba la doctora Edestello de Ñeco, que era del once. Recuerdo cuando jugábamos y te decíamos chale en la cancha y la hacías bien, pero te cansabas muy rápido. También me une una amistad de muchos años con Carlos porque tuvimos el privilegio de que nuestros hijos estuvieron juntos, como yo lo dije una vez acá en el San Agustín y eras nuestro ágil arquero. Pero todavía volabas en esos tiempos, ¿no? Y con Héctor, si bien no tuve el privilegio de conocerlos por esas épocas, desde que llegó acá, el año 94, seríamos una gran amistad que cada día crece más con nuestros dos también homenajeados. Nuestra familia, nuestra Corte Superior de Justicia, tiene el privilegio de tener los recursos humanos tan importantes como son precisamente nuestros dos homenajeados. Y también acá tenemos todavía grandes talentos, extraordinarios profesionales, extraordinarios jueces, que deseamos sinceramente que también en su momento, cuando corresponda, lleguen a los estratos supremos. Por mi parte, yo no quiero cansar más, se ha designado a las personas pertinentes para que hagan alusión a cada uno de ellos, pero creo que es pertinente reconocer que no solo somos la Corte más grande, no solo somos la Corte más importante. Una institución, y todas las instituciones valen por los recursos humanos, por las personas que tienen. Y en esta Corte, en todos los niveles superiores, especializados, de paz letrados, funcionarios, servidores, hay gente heroica que todos los días, todos los días, da mucho de sí para poder brindar un buen servicio y justicia. Tenemos demasiadas limitaciones y demasiadas carencias, pero tenemos ese amor y esa pasión por servir cada día mejor, y es por eso que sobrevivimos y seguimos siendo la Corte más importante del país. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Invitamos al doctor Rómulo Torre Ventosilla, presidente de la segunda sala contencioso administrativo, quien ofrecerá palabras en homenaje al señor doctor Luis Carlos Arce Córdoba, fiscal supremo, titular de la Fiscalía de la Nación. Buenas tardes, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Lima. Buenas tardes, excelentísimos señores magistrados de la Corte Suprema y señor decano, doctor Manuel Lora. Colegas, jueces, vocales, compañeros de trabajo, hoy día presente. En realidad, este, ha habido una alteración en el orden, pero siempre sometido, pertenezco una institución y cumplo con lo que me indican. Pues bien, ante una fila de designación de Carlos Arce, le toca hacer su semblanza, desde luego que la voy a hacer bastante breve, así me lo han solicitado y efectivamente, este tipo de eventos es para ello. Reitero, me siento muy halagado por esta fina designación de Carlos Arce Córdoba. Aquí tengo la referencia de su persona, él es un claro ejemplar de la selva peruana, él nació en la ciudad de Pucalpa, en aquel entonces todavía era el departamento de Loreto, y además luego se convirtió en el departamento de Ucayal. Transcurrido el tiempo, él viene acá a Lima y empieza su formación académica en la Universidad Inca Garcés de la Vega, en la Facultad de Derecho, donde tuve la oportunidad de ser su profesor en la cátedra de Procesal Civil. Estando allí, me acuerdo que él trabajaba ya en el Poder Judicial, en la década del 80, más o menos en el 88, por ahí, y desempeñaba la orden auxiliar judicial. Más adelante, él logra ser abogado en esta casa de estudios, en Calcilaso, y más luego se proyecta, logrando el grado de Magíster a la Universidad de San Marcos, luego la Especialidad de Ciencias Penales, que precisamente era su fuerte en ese entonces, no le gustaba bastante el tema penal. Luego, el otro grado académico, la Universidad Nacional de Viro Balizán, en la Especialidad de Gestión y Negocios, en los años 95 y 2008. Para, por último, lograr el más alto grado académico de doctores de Derecho, en la Universidad Calcilaso de la Vega. Muy bien, esta inquietud, lograr y desempeñar una función pública, en este caso, en el aparato del Poder Judicial, Luis Carlos, empieza siendo juez de paz en San Luis, y posteriormente juez de paz en el Instituto de Independencia, y van a llegar a postular a ser juez penal titular de Lima, y estando en ese cargo, fue designado, reiteradas veces, como juez superior, en los procesos ordinarios de correos libres. Y luego, en un concurso del Consejo Nacional de la Magistratura, él llega a ocupar el cargo de juez titular en la Corte Superior de Icayali, en el año 2003. Estando en esa corte, Luis Carlos es elegido como presidente de la Corte de Icayali, y que, durante el ejercicio que estuvo ahí en la judicatura, diseñó la presidencia de diferentes salas. Siempre, mayormente, en el tema penal, que es su especialidad. Quería también referir, en la parte en la que, estando allá en Icayali, él presidió la Escuela de Formación de Auxiliarios Juridicionales, presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, de Pleno Digital, de Regionales, Nacionales, a instancia en el Centro de Investigaciones Jurídicas, perdón, investigaciones judiciales de este Poder del Estado. Más adelante, en el año 2008, él logra su traslado a esta corte, y en este mismo recinto, en un acto de sala plena, es elegido jefe de la oficina de concentrar el control de la magistratura. Oportunidad en que también estuve al lado de él, y trabajando, esta vez ya como, no como un discípulo y docente, sino como un colega. Y, en verdad, estuvimos dos años trabajando bastante arduo, ya me acuerdo, en la Odenma, realizando una serie de trabajos, programas, visitas, siempre tratando de cuidar la imagen de los señores jueces, ante las indiscriminadas denuncias que hacían muchos colegas abogados, o litigantes que se encontraban disconformes. Se hizo una labor, al menos que pudimos, se pudo superar esta circunstancia. También quería referir que en aquella época estuvimos componiendo varios colegas en esta oficina, y muchos jueces, perdón, muchos que trabajaban en la oficina, unos jueces, otros abogados, en algunos casos los colegas jueces lograron ascender al rango superior, y otros colegas abogados, ya sea a fiscales o a jueces de primera instancia. Esto, promovido, auspiciado, por Carlos Arce. Entonces, reinaba, entonces, en ese ámbito de la OEDEMA, una cosa de cordialidad, de afecto, de amistad, de familia, y que se produjo este tipo de ascensos, estando justo en su cargo de Luis Carlos, y que evidentemente a mí me agradó mucho, y desde luego aquella vez lo felicité y lo vuelvo a hacer hoy día. Como docente universitario, Luis Carlos se ha desempeñado en varias universidades. Lo ha hecho en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Ica García Solé Vega, en la Universidad de Ucayali, en la Universidad de San Martín de Porres, en la Escuela Superior de Administración de Negocios, y en la Academia de la Magistratura. En todos estos lugares, de lo que he podido yo advertir, revisar en sus hojas de vida, y de ahí ha merecido siempre una destacada función, y lo cual también merece mi reconocimiento especial, dado que otra faceta de la persona, ser docente universitario. Frente a todo lo que acabo de referir, y quisiera también hablar un poco más, pero el acto es solemne y protocolar, que lo tengo que hacer de este modo, ante esta designación que acaba de recibir Luis Carlos como fiscal supremo titular, no nos debe tomar de sorpresa. Ese es el resultado, de 32 años de experiencia en su labor como magistral, y de 14 años dedicados a la docencia universitaria, ha habido recibido reconocimiento, felicitaciones, y una serie de condecoraciones, que han resaltado su trayectoria, y nos hace reforzar lo que estábamos seguros ya, a lo que le iba a alcanzar. El estimado amigo Luis Carlos, y mi ex alumno, me honro de serlo, mis mejores parabienes, en la función que va a desembarco como fiscal supremo, estoy convencido, como que lo estoy viendo, y como todos acá, de que te va a desembarcar una función realmente importante, y en ese día, en viéndolo justiciado del PUE. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida, invitamos a la doctora Zoila Alicia Távara Martínez, presidenta de la séptima sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien ofrecerá unas palabras en homenaje al señor doctor Ángel Romero Díaz, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Buenas tardes a todos. Lo que nos convoca esta tarde es un acto de reconocimiento institucional para tres distinguidos jueces que conocemos y apreciamos en alto grado, por sus dotes personales, sus destacadas vidas profesionales, y sus recientes nombramientos que nos congratula y nos llena de orgullo a quienes los apreciamos de siempre. Para mí es un privilegio que se me haya encargado hacer esta apretada semblanza del señor juez supremo Ángel Henry Romero Díaz. Ángel Romero pertenece a una familia lambayecana del siglo pasado que en julio de 1934 fue formada por la ferrañafana Elena María Díaz Campos y el contamanino Aníbal Romero Panduro, a quienes esta tarde recordamos con afecto. Por lo que se sabe de las expresiones del doctor Romero, Elena y Aníbal fueron unos padres abnegados, laboriosos y cariñosos, que formaron un cálido hogar junto con sus hijos Ebert, Magno, Rosita y Pepe, quienes en abril de 1951 reciben el nacimiento del pequeño Ángel con fraternal regocijo propio de la entrañable unión basada en el perdurable e inagotable amor de hermanos que sus padres crearon y alentaron para ellos. Las tradicionales calles chiclayanas de Mariscal Castilla y Sáenz Peña, donde la familia Romero vivió después del nacimiento de nuestro homenajeado, son testigos del recorrer de su primera infancia. El emblemático Colegio Bulnes y el Colegio José Pardo de Chiclayo lo forman en sus primeros conocimientos, en su fe católica y su conocido espíritu solidario al que contribuyó también el Colegio La Salle de Arequipa cuando en 1961 destacan a su padre a la comandancia de la Guardia Civil de Arequipa en el barrio de Miraflores. En 1966, siguiendo la tradición familiar, llega a Lima para terminar la secundaria. Es así que ingresa al Colegio Militar Leóncio Prado integrando las filas de los cadetes de una de las más prestigiadas y distinguidas promociones, la vigésimo tercera promoción. Ahí recibe la sólida enseñanza que daban los profesores de antes a quienes Ángel Romero recuerda siempre porque le enseñaron los principios de equidad, justicia y amor al Perú. Al finalizar la secundaria, en 1968, se había forjado en la vigésima tercera promoción del Colegio Leóncio Prado con ese espíritu de disciplina, moralidad y trabajo que inspira su vida. La primera del continente y cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha formado ilustres peruanos como profesionales competentes y trabajadores de prestigio nacional e internacional. En su facultad de Derecho se formó Ángel Romero Díaz. Tuvo el privilegio de recibir las enseñanzas de los más experimentados y prestigiados juristas de los años 70. Su vida universitaria ha estado llena de compromisos con su propia formación profesional desde muy temprano. Siendo aún estudiante de Derecho, Ángel Romero se inicia en el trabajo práctico de lo que es su pasión, abogar. En la escribanía del doctor Álvaro Suárez Milla del Girón Lampa, es donde tiene su primera mirada la realidad de la justicia en el Perú. De aquellos recuerdos, aún hoy, no olvida las agujas y pavilos con que cosía las hojas de los expedientes. ¿Qué tiempos aquellos en que la Casa de San Marcos era la Casa de Perú, donde el Lambayecano, que nos convoca esta tarde, termina sus estudios universitarios universitarios de Derecho en 1976 y recibe su respectivo grado académico e inicia su carrera de abogado cuesta arriba. Ángel Romero, en 1978, se casa por los ritos de la Iglesia Católica con la guapa chalaca María Elena Saldarriaga Lamas, acá presente, joven profesora de secundaria con quien, hasta la actualidad, forman un matrimonio feliz. Habiendo procreado cuatro hijos, a quienes han bendecido con los nombres de Marilena, María Isabel, Milagros y Ángel Alonso, que por fortuna ahora ya son distinguidos profesionales, siendo Ángel Alonso el único que ha seguido los pasos de su padre en la elección profesional. Ángel Romero, en su actividad privada y pública, tiene una extensa muestra de lo que se logra con creatividad, perseverancia, dedicación, esfuerzo y profesionalismo. Siempre dispuesto a salir en defensa de la institucionalidad del Poder Judicial a través de sus periódicos artículos en diferentes medios periodísticos. Destaca en su vida privada haber sido, en 1976, presidente de la promoción Max Arias Schereiber de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima en 1982, profesor y catedrático universitario de teoría del proceso desde 1985 hasta la actualidad. Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados en 1990, presidente de la Asociación de Magistrados del Perú en 1991. Como incansable estudioso del derecho, tiene el grado de magíster en Derecho y estudios concluidos de doctorado. Ha cursado estudios sobre derecho constitucional tanto en España como en Italia. Asimismo, ha realizado un importante aporte intelectual y académico en materia de arbitraje. Ángel Romero Díaz ha ejercido con esmero y vocación de servicio los cargos públicos siguientes. 1980, juez de paz de Miraflores. 1981, juez de paz de Surco. 1983, juez civil de Lima. 1989, como juez superior de Lima. En 1992, es atropellado de sus derechos y cesado como juez superior, por lo cual, dignamente vuelve al ejercicio profesional de abogado en el ámbito del sector privado, donde obtiene satisfacciones personales y profesionales. En el 2004, y en virtud de largos litigios durante 12 años, logra que se le reconozca su reingreso a la carrera judicial y retoma el cargo de juez superior de Lima. Es por esta etapa que tuve la oportunidad de conformar colegiado con Ángel Romero y soy testigo de su capacidad de gestión en la dirección de la sala que nos tocó atender. Y puedo decir que no solo es un buen juez, sino que además es un juez bueno. Para el periodo 2007 y 2008, es elegido por los miembros de esta magna sala plena presidente de la Corte Superior de Lima. Como es de público conocimiento y luego de un riguroso proceso de selección donde participaron distinguidos y excelentes magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura lo nombra Juez Supremo de la República. Y como lo mencionamos al inicio de esta semblanza, este nombramiento nos llena de satisfacción no solo porque ha pertenecido a nuestra querida Corte Superior, sino porque ha sabido coronar exitosamente su carrera en el Poder Judicial. Y es el reconocimiento de alguien que lo logró con empeño. Pero este nombramiento acrecienta sus responsabilidades y lo obliga a dejarnos y brindar ejemplo para honra de los que se fueron y acicate de los que vendrán. Queridos colegas y amigos, este encargo de exponer esta pincelada de semblanza no estaría debidamente cumplida si dejo pasar la oportunidad de pedirle a nuestro querido Juez Supremo de la República Ángel Romero Díaz que desde su posición y en nombre de los que tienen sed de justicia ejerza toda su inteligencia, capacidad y conocimiento para lograr que el reto de la modernización y excelencia del Poder Judicial se convierta en una realidad. Cuenta usted con nuestro humilde aporte. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Lucía Larroza Guillén, presidenta de la primera sala comercial quien ofrecerá unas palabras de homenaje al señor doctor Héctor Lama More, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor Osvaldo Ordóñez Alcántara, presidente de la Corte Superior de Lima. Señor doctor Carlos Arce Córdoba, fiscal de la Supremo de la Fiscalía de la Nación. Señor doctor Ángel Enri Romero Díaz, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor Enrique Lama More, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor Manuel Lora Almeida, juez decano de la Corte de esta Corte Superior de los jueces especializados de primera instancia. Señores jueces de todas las instancias de este ilustre corte, señoras y señoras. Gracias. El señalado honor de hacer uso de la palabra en la ceremonia de reconocimiento a nuestros ilustres colegas por su merecido nombramiento para la más alta magistratura, tanto en la Fiscalía de la Nación como en la Corte Suprema de Justicia de la República, ha recaído en mi persona. Me toca homenajear al señor doctor Enrique Lama More, a quien expreso mi agradecimiento por la generosidad en designarme para tu honroso cargo. En la convocatoria se nos ha citado para un reconocimiento. Reconocimiento que es la acción de distinguir a una persona entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos vinculadas indudablemente al temperamento, la personalidad y el carácter. Resumiéndose el carácter como la manera en que una persona reacciona para mantener una elección, una posición y no dejarse vencer frente a los eventos y factores adversos que pudieran presentarse. Indudablemente que el carácter si bien es cierto nos viene impreso se forma y se moldea gracias a la formación que recibimos de nuestros padres. Somos los que vimos en el hogar y a la educación que recibimos. Héctor Lama More nace en la Perla del Chira en la cálida ciudad de Suyana un 5 de abril de 1954 en el hogar formado por José Andrés Lama y Doña Simona More de Lama siendo el último de 12 hijos el penúltimo de 12 hijos. Acá lo vemos a la derecha yo prácticamente cuando vi esta foto no lo podía reconocer a mi directo amigo pensé que era el del centro que es su hermano mayor pero no es el de extremo le he puesto su nombre para que lo identifique es el penúltimo de los hermanos Lama More ¿no? Se educa en el colegio Santa Rosa de los hermanos Maristas de la ciudad de Suyana que es donde recibe la primera comunión a la edad de 11 años y acá vemos una foto tanto anterior como actualizada de los hermanos Lama More y a su padre muy anciano como estábamos viendo en la siguiente foto pero ahí están los dos hermanos de una linda familia piurana al mejor estilo norteño que podamos conocer unida y feliz siendo muy joven contrae matrimonio con Elizabeth Mavila de Lama también abogada que vemos la ceremonia civil y vemos un delgarísimo Héctor Lama More con una también esbeltísima Elizabeth ¿no? y de este feliz hogar han nacido cuatro hijos tres de ellos ya profesionales que son Tamara odontóloga Nicolás ingeniero electrónico Rosa Jimena abogada y Héctor el último que cursa estudios de economía en la Pontificia Universidad Católica estamos viendo la celebración de sus bodas de plata de Héctor y Elizabeth estudia en la facultad de derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se titula como abogado es magíster en derecho convención en derecho civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú ha culminado sus estudios de doctorado en derecho en la Universidad de Postgrado de San Marcos ingresa a la judicatura y tiene acá perdón me estaba pasando dos hermosos nietos dos hermosos nietos gemelos que bueno ahí lo vemos despojado de toda investidura como un ser humano feliz de haberse prolongado porque dice que los que tienen nietos no mueren nunca yo estoy esperando eso algún día en algún momento está prolongado y en dos hermosos nietos acá lo vemos cuando se incorpora al Colegio de Abogados de Lima tiene la dicha de ser incorporado por un gran amigo y hermano al menos para mí César Mancilla Novela y su señor suegro que ahí lo acompaña ahí lo vemos en la ceremonia de juramentación como juez especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima y ahí lo vemos juramentando y seguidamente en el año 2003 es designado como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima vemos ahí el desarrollo que ha tenido a jóvenes amigos un esbeltísimo doctor Rolando Martel los Valdo Ordóñez José Díaz Vallejo la doctora Sara Taipe lo vemos discernando en el año 98 en un pleno jurisdiccional y sigue así acá vemos otro pleno jurisdiccional civil al extremo es el presidente de la Corte Superior del Santa numerosas escenas de la vida cotidiana que sabemos compartir y nos hermana indudablemente otro pleno más civil y acá vemos en la ceremonia de juramentación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima en el año 2003 en el mes de abril lo vemos al lado de las dos mujeres de su vida indudablemente su señora madre doña Simona y su señora esposa este es un aniversario de la Corte Superior del Callao en el que está al frente un inolvidable magistrado para nosotros Abel Betancur Bocio de grata recordación para todos nosotros y que como chalaco nos invitó porque habían invitado a todo el colegiado a esta ceremonia y aquí lo vemos en la ceremonia de doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2007 ¿no? celebrando con toda la familia feliz por el logro y acá vemos pues un evento ya de otro tipo es la marcha por la paz que se hizo ¿no? en un evento un congreso nacional de jueces ahí ustedes pueden identificar algunos de nuestros directos compañeros marchando por la paz como debe ser ¿no? acá tenemos una obra suya este libro sobre la posesión y posesión precaria se agotó ya en su primera edición y está próxima a agotarse la segunda y es un libro de referencia en realidad en cuanto a la posesión precaria y ha sido mencionado en el último pleno jurisdiccional al respecto es elegido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima para el periodo 2011-2012 y aquí yo quiero resaltar lo siguiente en cuanto a lo que es un líder aquí desarrolla a plenitud su calidad de líder ¿qué es un líder? un líder es la persona encargada de guiar a otros por el camino correcto para alcanzar objetivos específicos o metas que se comparten su conocimiento y habilidad deben ser los de una persona plenamente capacitada el líder trata a las personas sobre todo a sus inferiores jerárquicos como un talento que se puede potencializar jamás menosprece a nadie es de mente abierta preparado para el cambio y la adaptación escucha a la empatía jamás podemos imaginarnos un líder que pueda ser prepotente o que pueda maltratar al inferior o hacerlo sentir mal por un error unifica por el acuerdo inspira respeto y confianza y acepta sus errores durante su gestión se logró lo siguiente brevemente aspiró a la transparencia en la administración de justicia instalando el registro y control biométrico que permitía y facilitaba a aquellas personas que habían sido juzgadas y tenían que ir a controlarse el acceder a esos libros pesados a los que tenían que hacer hasta colas instaló con ayuda de reñez con control biométrico y con eso la persona ya estaba controlada en cuanto a su concurrencia firmar cuando tenía orden de orden de de libertad de libertad vigilada o no sé pensarme bien en penal de ese tipo colocó una pantalla informativa en los juzgados penales de turno permanente para qué era esto se jugaba mucho con nuestro nombre con el nombre de señores jueces honorables malos abogados pedían dinero a los familiares diciéndoles que iban a negociar que no se les detuviera que se les diera una comparecencia cuando muchas veces el juez la mayoría de veces ya había calificado al colocar esta pantalla informativa los familiares que esperaban ansiosos el resultado de lo que iba a pasar con su familiar ya sabían y conocían la decisión del juez entonces se acabó esa corruptela para muchos esta es una otra pantalla más del turno permanente publicación de sentencias en la página web vía consulta virtual esto fue el inicio de la transparencia y de permitir que se colocan se pondrán a conocer en tiempo real nuestras resoluciones y se ayudó a la transparencia fijación del radio urbano en la especialidad comercial y se trasladó la sala de remates a nuestra sede comercial porque acá se suscitaban muchos eventos de corrupción inclusive de coacción a las personas que concurrían al remate y se trató se les ha llevado como efectivamente hasta ahora está funcionando en nuestra sede comercial se inauguraron los módulos de atención de SUNAR en diferentes sedes de la Corte Superior de Justicia de Lima para dar una mejor atención al justiciable acá tenemos la inauguración de diferentes juzgados se inauguraron diferentes sedes conforme estamos viendo en diferentes lugares Matucana Huaycán esta es la inauguración de la sede que tiene por nombre César Mancilla Novela y en que por supuesto la madrina de honor fue nuestra querida Patricia Beltrán junto con la esposa de los otros de San Mancilla Berta Salgar de Mancilla están todos los señores magistrados inauguración de la mini central en Chocica en fin fueron muchos los eventos implementación de la nueva ley procesal de trabajo implementación de la ley procesal laboral del nuevo código con la ayuda de valiosos magistrados como Susana Castañeda Otsú y entre otros que quizás se escapan a mi memoria y todos concurrimos a felicitarnos de ese nuevo inicio una nueva etapa hubo trabajo interinstitucional indudablemente con el Comité de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año 2011 convenio institucional con Sunarp y visitas de delegaciones extranjeras que sembraron una semilla ¿por qué? porque permitieron que por ejemplo ahora en la especialidad comercial estemos ya inaugurando y esté en plena ejecución un plan piloto de nuevo módulo de juzgado que ojalá preste los resultados que esperamos en la lucha de los jueces por sus remuneraciones que hasta ahora continúa se tuvo especial gravitación esta sala plena tuvo asistencia del Ministerio Público el 12 de abril del 2012 y se lograron se logró un apoyo y concitación a nivel nacional sobre nuestra justa nuestro justo derecho a una remuneración adecuada para el juez el Colegio de Jugados de Lima se declaró en sesión permanente tuvimos una sala plena con el Consejo Nacional de la Magistratura que vino en pleno y suscribió un apoyo para la gesta de los jueces se hacían teleconferencias a nivel nacional estábamos acá todos en lucha y también luchando con nuestros hermanos del interior yo pienso que allí se recuperó el liderazgo de la Corte Superior de Lima que hasta ahora lo detentamos y lo seguiremos detentando y todo depende de nosotros de seguir trabajando siempre unidos esta es la llamada marcha de los jueces como la tituló el periódico La República en que nos vimos precisados a la presidencia de la Corte del Consejo de Ministros porque prácticamente éramos burlados ahí vemos en primer plano al doctor Ángel Romero al doctor Yangali a la doctora Dávila Broncano a nuestra jefa actual de Codegma a tantos compañeros todos estábamos unidos porque una sola era nuestra meta ahí teníamos que esperar largo rato que nos atendieran pero logramos que nos atendieran logramos que nos recibieran y él entregó ese memorial en nombre de todos los jueces y merecimos la atención de la prensa que era lo que se necesitaba para que por favor se nos atendiera en esta sala plena del 24 de octubre del 2012 como vemos fue una sala plena ampliada con todos los jueces de todas las instancias se hizo una vigilia de los jueces en que por supuesto también tuvo importante gravitación y tengo que reconocer acá el doctor Carlos Arce que formaba parte de la Comisión de Defensa Institucional junto con tantas compañeras acá presentes como Pati Beltrán como Liliana Dávila no como Julio Rodríguez entre otros hubo un contacto fluido armonioso con el personal como les digo el líder trata bien a su personal y el personal responde el personal te quiere el personal te segunda y eso se logró visitas realizadas a juzgados de manera paulatina y periódica para atender sus necesidades también al penal de Lurigancho hubo un contacto fluido con los medios de comunicación que por fin ya no se ocupaban de nosotros para escándalos ya no se preocupaban de nosotros para decir pasó tal cosa pasó tal otra tal juez tal que era por lo general para lo que se concitaba porque la empresa siempre noticia lo malo no noticia lo bueno se logró que se prestara atención a todo lo bueno que hacíamos que siempre ha sido y mucho celebramos el día del juez con contacto con la población en este caso en el distrito de surco muchos jueces nos acompañaron a prestar atención junto con algunos abogados del ministerio de justicia este es el día del juez del año 2011 como verán se hizo un homenaje a la doctora Rosa del portal la primera juez mujer de la corte superior de Lima ella creo que nunca olvidará esto porque ella pensaría que nadie se acordaba de ella pero ya en su en sanidad recibió este homenaje para lograr una atención por parte del Congreso de la República se hizo un ciclo de conferencias con la participación de los congresistas Bruce y la doctora no me acuerdo su nombre disculpen ustedes Marisol Perestello que habló sobre feminicidio y así hubo una campaña de orientación en barrios altos hubo un trabajo continuo eficaz y eficiente de la mano de todos los jueces aquí he querido hacer un alto si me permiten por favor una persona que trabajó mucho por nosotros que hoy ya no está se trata de Janet Solís casi no se le ve acá a la izquierda pero pienso que ella merece nuestro recuerdo cariñoso donde está yo sé que está en el cielo porque como trabajó siempre trabajó con el presidente que le tocó trabajó con eficiencia trabajó con cariño ¿no? día del juez del año 2012 en que se rindió homenaje a César Mancilla novela con su esposa que emocionada lo recibió porque ustedes saben que César fue injustamente desfenestrado en una ratificación absolutamente injusta que se calificó de descerebración del poder judicial y no pudimos rendirle homenaje en vida pero siquiera su esposa y su hijo escucharon lo que tenía que decir la corte para él ¿no? ahí está la asistencia masiva de todos ustedes que nos acompañaron pese a ser un día domingo recuerdo que teníamos un poco de miedo pero todos los jueces cumplidores de su deber vinieron a visitarnos fluida comunicación con jueces de diferentes instancias 187 aniversario de la corte superior de Lima como verán siempre unidos siempre juntos y ojalá que siempre sigamos así como debe de ser con el presidente o presidenta que nos toque en el futuro ¿no? y así justicia en tu comunidad es lo último con lo que voy a cerrar porque fue un gran logro fue un gran logro de la corte superior de Lima fue un logro de tal naturaleza en todas las cortes superiores del Perú fue un logro que nos acercó a la comunidad y que nos hizo ver con otra cara ¿no? y que llegó a tal punto el trabajo de los jueces que integran este grupo que conseguimos un premio a nivel mundial ¿no? que fue otorgado por una entidad holandesa ¿no? ahí está con los niños futuro del Perú gracias a la votación masiva se logró la votación masiva de la población vía internet y el Perú ocupó el primer lugar como gestión innovadora en el servicio del sector justicia eso fue en el año 2012 y creo que ahí está una gran gestora la doctora Carmen Julia Cabello Matamala que fue la que dirigió este equipo humano con acierto con eficiencia con eficacia y logramos esto se logró esto para nuestra corte y se logró esto para el poder judicial indudablemente que eso nos levantó como tiene que hacerse siempre y nos legitimó ante la ante la colectividad ¿no? esto es en la corte suprema y están celebrando todos los jueces como les repito este logro tuvo eco nacional y ahora justicia en tu comunidad es replicado en todas las cortes del país y es un buque insignia por digamos así del poder judicial esta es la apertura del año 2013 en la entrega transferencia de cargo a quien lo sucedió que fue el doctor Iván Sequeiros y acá lo tenemos Bocán juramentando ya como juez supremo el 18 de febrero de este año en que ha dejado esta corte superior que lo albergó con cariño durante tantos años para ir a otros lares yo solamente quiero reservar unas palabras finales y decirle al señor Héctor Lama More porque esta es una ceremonia protocolar en que tengo que evitar el tú pese a la amistad que nos pueda hermanar y tratarlo conforme a su alta investidura tienes un gran poder doctor Lama lo que le pido a Dios es que usted nunca pierda autoridad porque con el poder yo puedo forzar a alguien para que acate mi voluntad aunque no quiera hacerlo en cambio la autoridad es la capacidad el arte de conseguir que se haga voluntariamente las acciones necesarias para ejecutar las iniciativas que yo pueda tener la autoridad es fuerza moral que permite generar liderazgo el liderazgo solo se puede ejercer con autoridad yo reconozco en usted esa autoridad que ha sabido demostrar a lo largo de su trayectoria lo saludo en nombre de esta corte superior de justicia de todos los jueces de este ilustre corte superior de Lima le deseo bendiciones en el cargo a desempeñar y le manifiesto que tenemos mucha esperanza en su desempeño en que va a honrar como siempre lo ha hecho la calidad de juez muchas gracias invitamos al señor presidente de la corte superior de justicia de Lima a Trosvaldo Ordóñez a ubicarse delante de la mesa para la entrega de reconocimientos a los señores magistrados jefe de la oficina de concentrada de control de la magistratura de Lima a la entrega doctor Osvaldo Ordóñez Alcántara presidente de la corte superior de justicia de Lima entrega reconocimiento al señor doctor Ángel Romero Díaz por su nombramiento como juez supremo titular de la corte suprema de justicia de la república por su trayectoria como juez superior en la corte superior de justicia de Lima entrega de reconocimiento al señor doctor Héctor Vamore por su nombramiento como juez supremo titular de la corte suprema de justicia de la república y por su trayectoria como juez superior en la corte superior de justicia de Lima y como presidente de la corte superior de Justicia de Lima. Se entrega el señor presidente, doctor Osvaldo Ordoñez Alcántara. Señor presidente, a los miembros de la mesa de honor, a los jueces de primera instancia, cuando mi querido profesor, y siempre será así, mi maestro, tuvo la bondad de aceptar, dirigir unas palabras respecto de este reconocimiento por parte de ustedes y de la corte en pleno, el corazón de uno se emocionaba, y hoy al escucharlo, no solamente me hizo recordar cuando era su alumno, en las aulas, y de quien aprendí todo lo que sé en el proceso civil. Poquito, pero él fue grandioso, poquito le digo porque no es mi especialidad, pero intenté siempre destacar en sus clases, y por ello a él, yo les pido de corazón un fuerte aplauso para don Romulo Otor. Debo ser brevísimo. Públicamente agradezco a Dios como lo hago siempre, porque hay tres hechos fundamentales en mi existencia, Dios, mi familia, sanguínea, y mi familia judicial. Sin ustedes, sin él, sin mis padres que están en el cielo, sin mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, y sin hermanos como ustedes, no hubiese llegado a donde estamos hoy. Segundo, mi compromiso por siempre de seguir en la brega respecto del respeto y el otorgamiento de los derechos que a los magistrados judiciales o fiscales del Perú y de Latinoamérica correspondan. Y en tercer orden, decirles de que Luis Carlos, siempre, donde esté, deseo con el más ferviente corazón, se me siga considerando un hermano judicial, un hermano de la familia, y muy por el contrario, tengan la plena seguridad que allí donde está mi nueva familia, donde he sido gratamente recibido, y reconozco el tratamiento que se me ha dado, las consideraciones y el trato, saben que tienen ustedes un celoso guardián frente a cualquier embate frente a ustedes. No lo duden. El despacho de la Fiscalía Suprema Penal que me honró en dirigir, está y estará siempre a la orden, señor presidente, de usted, de ustedes, colegas magistrados supremos, y de todos y cada uno de los hermanos judiciales. Adiós y a ustedes, muchísimas gracias. En seguida tenemos palabras de agradecimiento del doctor Ángel Romero Díaz. Buenas tardes, señor presidente de la Corte Superior de Lima, señor fiscal supremo, doctor Luis Carlos Arce, señor doctor fiscal, perdón, juez supremo Héctor Lama, doctor Manuel Lora, distinguidos colegas, colegas, amigos todos. Hay un poema de Violeta Parra, una excelente poetisa chilena, que Mercedes Sosa hizo canción, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y este poema hablaba de los sentidos que tiene el ser humano, pero dirigidos a establecer que el día a día que uno tiene, lo tiene para sentirse como ser humano realizado, y por eso todos los días dice este poema, Violeta Parra decía, gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a estos mis ojos, creo que así lo dice, que te veo amor mío, así dice Violeta Parra. Y parafraseando este poema, quiero decirles gracias a ustedes que me han dado tanto. ¿Por qué? Porque en esta Corte Superior de Lima me inicié, y como bien lo dijo nuestra distinguida colega Alicia Távara, me inicié en una secretaría de juzgado de antaño, de un colega, porque fue juramento como juez, y hoy en mi delecto compadre, padrino de uno de mis hijos, la secretaría de juzgado del doctor Álvaro Eduardo Suárez Mía, donde yo estudiante de derecho con ese entusiasmo que tienen los jóvenes, pensé que yo iba a ir a sentenciar, ¿no? Me dieron hilo, pabilo y goma para pegar correo. Testigo de ellos es José Díaz, que también estuvo en esa secretaría de juzgado, ¿no? Y también caminar de Lampa a Palacio de Justicia cargando los expedientes para atender las diligencias que se realizaban en los diferentes juzgados, porque en esa época las oficinas quedaban fuera del Poder Judicial o de las sedes del Poder Judicial, no como ahora, que es de manera interna. Pero esa experiencia nos da el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra vocación. aspiraba a sentenciar, porque yo veía a los que sentenciaban, como sabían, eran unos eruditos, y algunos ni siquiera eran abogados, eran autodidactas, y mi aspiración era, como quisiera sentenciar, Dios mío, para saber más, hasta que llegué a sentenciar, pero a mí fue un logro. Sentencié, creo, una rectificación de partidas, si no me lo recuerdo. Pero algo es algo, algo es algo. Se empezó a hacer mayores sentencias, y luego, Lucía, el día de hoy, haciendo antesala, nos hizo recordar que estudiamos juntos un curso de posgrado de capacitación judicial que fue generado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cuyo director era el distinguido jurista Mario Alzamora Valdés, donde todos los que teníamos vocación de ser jueces recibimos clases en este posgrado, en San Marcos. Teníamos la suerte de que el 99% de los docentes eran jueces superiores, o vocales superiores de aquel entonces. Esto facilitó que estuviésemos designados por la Corte Superior de aquel entonces como jueces de paz no letrados. Me tocó el juzgado de paz no letrado de Miraflores y posteriormente el de Surco. Qué satisfacción para uno estar en los inicios, en las primeras gradas de la escalera del Poder Judicial. Y yo quería ser jueces, porque veía a los jueces, unimos, presentes para dar y resolver los conflictos de intereses. Y es así que postulo y se me designa juez civil, específicamente el décimo juzgado civil. Y ahí empezó, hasta que en el año 89, en otro concurso, ascendimos a vocal superior. Y luego ahora, juez supremo, la cúspide, ¿no? La cúspide que estoy totalmente seguro que cada uno de ustedes ha de llegar, porque como dije al comienzo, estoy seguro de que cada uno de ustedes dará gracias a la vida por trabajar en esta Corte Superior, la más importante de Lima. Por más que algunas autoridades a nivel de la Corte Suprema, han querido despedazar, convirtiéndola en varias sedes. Mi identificación plena con esta Corte Superior de Lima. Y evidentemente, el compromiso, como bien lo ha señalado Alicia al final de su disertación, de poder trabajar por el Poder Judicial. Y obviamente, trabajar por todos nosotros, porque como bien lo dijo Luis Carlos, somos una familia. Recuerden eso, por el amor de Dios, somos una familia en el ámbito profesional. El mayor tiempo lo pasamos acá. Pero, indudablemente, esto no nos puede apartar de nuestra familia sanguínea, que como bien lo dijo Osvaldo, nuestro querido presidente de Corte, es la familia la que nos cobija, la que nos protege, la que nos alienta a avanzar más. No olvidemos eso. No olvidemos nunca nuestra familia sanguínea. conversando con Héctor Lama, ya en la Corte Suprema, hemos, no hemos, mejor dicho, no hemos dejado nuestra permanente vocación de lograr lo mejor para la familia judicial. Estamos bastante preocupados por aquello que ocurre a la interna de la Corte Suprema. Hemos conversado en que ese espíritu que siempre hemos tenido de bregar por lo mejor para todos nosotros, lo sigamos haciendo. Estoy seguro que Luis Carlos, desde su Fiscalía Suprema, también estará haciendo lo mismo. Porque los tres nos hemos hecho desde abajo, como todos nosotros acá presentes. Y eso nos obliga a defender la identidad del Poder Judicial ante los avatares que podrán venir en el futuro. Porque si nos encuentran a nosotros que no estamos hermanados, vamos a ser fácil presa de aquellos políticos que quieren, no solamente tener el dominio del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sino quizás el dominio del Poder Judicial. Y eso estoy seguro, en base a la hermandad, no lo vamos a permitir. Quiero terminar agradeciéndoles a cada uno de ustedes por esta presencia. A ti Alicia, por tus palabras. A usted, señor Presidente de Valor Doñez, por esta organización. Y terminando diciendo, gracias a la vida que me ha dado tanto. A continuación tenemos palabras del señor doctor Héctor Lama More. Buenas tardes. Querido Valdo, Ángel, Carlos, Manuel, permítame esa deferencia, rompiendo el protocolo. Es en realidad una voluntaria concurrencia. Y eso nos enorgullece a los tres colegas que estamos acá al frente. Porque renueva nuestro espíritu de identificación con lo que aquí se ha llamado correctamente la familia judicial. Quiero agradecer sin duda a Lucía, quien ha exagerado por supuesto en su narrativa. Conocía que tenía algunas fotos, yo le envié algunas fotos, pero algunas, tres, cuatro fotos. Pero no conocía las que aparecieron, las conocía pero no sabía que iban a traerlas acá. Me ha remontado por supuesto a mis épocas de infancia, juveniles. Y por supuesto la época en que ingresé al Poder Judicial. En realidad ingresé al Poder Judicial para dos años nomás, el año 94, pensando retornar a mi estudio que tenía en Wilson. A raíz de una convocatoria que se hizo por el jurado de honor, en la que se publicó que los jueces iban a ganar tres mil quinientos dólares. Este, bueno, iba a servir para estudiar una maestría y conocer un poco más sobre el tema civil. Yo siempre he estado identificado con los temas en materia civil y me permitía algo que no podía siendo abogado, este, quería estudiar un posgrado. Y estando en un Poder Judicial podía de repente estudiar en la noche, ¿no? Y así, por dos años, este, salí de mi estudio, dejé un colega ahí que, es decir, me paré y me fui, dejé todo, tal como está teléfono, máquinas, escritorio, libros, todo. Y al cabo de dos años le dije, sé qué vamos a quedar porque justo a los dos años se produce el año 95, este, un movimiento, porque no eran tres mil quinientos dólares, ganábamos mil trescientos soles, creo. Y la verdad que con mil quinientos nadie vive. Yo tenía un cierto ahorro, por supuesto, eso me permitía sobrevivir, pero finalmente decidimos hacer estas famosas, este, Junte de Jueces Permanentes, a las plenas, en octubre del 95, exactamente, nosotros entramos en en octubre del 94, al año siguiente hicimos este, este movimiento, y fuimos amenazados incluso por nuestro propio representante del Poder Judicial, que en ese momento, bueno, no voy a decir su nombre, el presidente del Poder Judicial nos dijo, tienen hasta el miércoles para que regresen, si no, este, va a haber proceso disciplinar y se van a ir, ¿no? Los jueces no nos amenazamos, pese a la amenaza que fuimos sujetos, retornamos a nuestra sala, Junta de Jueces, recuerdo que era en el cuarto piso del Palacio de Justicia, y sometimos a votación si continuamos o levantamos, pero no era una votación a mano alzada, era una votación que tenía que pararse, es decir, llamaban al primero, se paraba y decía, continúo, y otro podía haber dicho, no continúo, ¿no? Ante el escenario que, que era esta amenaza, este, todos, que éramos como cien jueces, menos dos que se abstuvieron. Por supuesto que los colegas que se abstuvieron fueron objeto, pues, de reprimenda por, que se definan, o sea, que si están o no están, no puede abstenerse un momento tan crucial. Fue una, me parece, gran experiencia, se incrementó ahí con el bono por función jurisdiccional, y, y ya un poco me vi incorporado en todo un aborájime de experiencias y sensaciones nuevas, referidas a la función del juez, a su rol, a su proyección hacia la sociedad que difícilmente pueda ser un abogado de manera individual, y en realidad la judicatura me fue ganando. y me involucré completamente, en todo lo que pueda haber comisiones, ahí estaba. Incluso Abelito Betangor me decía, en todas estás, ya, cualquier comisión y te metes. Lo decía con espíritu crítico de amigo, pero en realidad era lo que me, este, me llamaba, me convocaba, y que creo yo, y siempre lo he pensado así, el juez no sólo debe estar en la cuadrícula de su despacho, porque él es un personaje en la sociedad que tiene mucho que ver con el rol que tiene el poder judicial en un sistema democrático. Es decir, si el juez se encapsula en su despacho, el poder judicial puede ser abordado por cualquier otro malhechor desde fuera y sometido. El juez tiene que ser proactivo con su propia institución, porque si no lo hace, entonces otro lo van a dirigir. Él tiene que dirigir el poder judicial y dirigirlo bien. Pero para dirigir el poder judicial tienes que conocer el poder judicial, tienes que tener ideas de cuál es su rol, de cuál es su función, para qué sirve, qué instrumentos, qué medios tienes a tu alcance para poder enrumbar el poder judicial y darle la ubicación que le corresponde. Esas ideas, digamos, que por supuesto las consolidé siendo juez, que ya las tenía, por supuesto, desde afuera, pero de manera crítica hacia el poder judicial, no era uno de los abogados que siempre renegaba con la situación del poder judicial, y desde dentro tratando de que esto se mejore, y por eso es que me veían en cada comisión que se formaba. Eso quita tiempo, ¿no? Pero igual, digamos que la labor del despacho y la labor de las comisiones, digamos, es algo que me parece los jueces debemos de hacer. Tuve la oportunidad, pues, de pasar al siguiente nivel en el año 2003, junto con un buen grupo de magistrados que veníamos del juzgado y otras que se incorporaron en ese momento. Igual, hemos también batallado en las áreas en las que se me ha tocado trabajar. En ese periodo pusimos mucho esfuerzo, una especialidad que creemos puede replicarse para todas las especialidades de la Corte, que es el área comercial, que ha tenido sus frutos, ha tenido su impacto en el sistema de competitividad. Hace poco he estado en una reunión con el Consejo Nacional de Competitividad y han resaltado los avances que tiene esta área y la han colocado en una ubicación importante en el rubro del Don Business sobre cumplimiento de contratos, gracias a los mecanismos informáticos creados, como son el remate electrónico que está próximo a iniciarse, el embargo electrónico del sistema financiero, la notificación electrónica se ha masificado en el área comercial, ha puesto en ese rubro al Poder Judicial, bueno, al Perú, digamos, del puesto 100 al puesto 68, según nos han informado. Entonces, este es un triunfo, el logro que creo que no tiene por qué ser solo comercial, eso puede fácilmente replicarse a cualquier otra área del Poder Judicial y ser el Poder Judicial el que finalmente saque al frente su verdadero rol en un sistema como el nuestro. Decíamos que si nosotros mismos no nos preocupamos por nuestra institución y nos dedicamos solo a resolver nuestros expedientes, que es cierto, es para eso estamos, para resolver los expedientes, pero los expedientes no van a resolverse bien si hay alguien que dirige el Poder Judicial y no le da la prestancia, la independencia, la autonomía que como institución le corresponde. Nosotros tenemos que ir entrenándonos para dirigir el Poder Judicial en la forma que corresponde. Claro, formalmente la dirigimos y se ha dirigido el Poder Judicial por jueces muchos años, sin embargo, los jueces por alguna razón estamos un poco creados para el castigo, es decir, nosotros mismos nos sometemos a a las condiciones adversas que el sistema pone, cuando tenemos que pensar a la inversa y romper esos esquemas para avanzar. Formó una comisión este de evaluación de los estándares de carga y de producción que como recordarán hace unos años se publicó y establecieron unos estándares absurdos, completamente fuera de la realidad y una producción este ajena también a la realidad. Estando en esa comisión un funcionario, refirió que como nosotros estábamos incorporando en la parte de la producción, también que se incluya como producción las resoluciones que dictan los jueces en la etapa de ejecución de sentencias, como el auto final en la ejecución de sentencias o las calificaciones para los pedidos de libertades en materia penal o medidas cautelares en materia civil o los rechazos liminares de improcedencias de las demandas o no aperturas de los procesos penales incorporadas para la producción. Entonces el funcionario dijo pero no puede ser, esto no nos van a aceptar en el MEF que esto sea las metas que tenemos que cumplir. Entonces yo le pregunté ¿por qué no nos van a aceptar? ¿Cuál es la razón? Es que ellos no solamente nos viven los principales y la producción de las sentencias que resuelven casos principales. ¿Y por qué? ¿Acaso solo las sentencias son lo que nosotros trabajamos? Hay muchas actividades del despacho que se trabajan y que no solo son las sentencias. Es que así nos miden pues. Entonces sí, y yo le digo ¿y por qué nos miden así? Bueno, porque nosotros hemos hecho las propuestas de cómo deben medirnos. Ahí está. Ellos no miden así porque nosotros le hemos dicho que nos midan así. Nosotros tenemos que decirle a ellos que esa medición es equivocada, que no nos pueden medir así y que las metas no pueden estar centradas en esta resolución. Es decir, tenemos que invertir la regla. Ellos no pueden venir a indicar qué cosa es lo que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos que decirle qué cosa es lo que nosotros trabajamos. Y claro, se invirtió el esquema y ahora tenemos un informe que incluye en la producción los rechazos liminares, las medidas cautelares, las resoluciones en ejecución de sentencias y se reducen los estándares para la carga procesal de una sala superior o de un juzgado que estaban por supuesto completamente fuera de la realidad. La idea es que no podemos dejar que otros nos conduzcan. Nosotros tenemos que primero conducirnos y hacer ver a los otros que somos precisamente un poder independiente, autónomo y que tiene que ponerse en su sitio, en el sitio que le corresponde en un sistema democrático que no puede sujetarse a otros poderes del Estado. Claro, tuve la suerte de estar en la presidencia de la Corte, no sabía que iba a ser una remembranza. Lucía es una persona, amiga por supuesto, pero ha exagerado un poco. Y recordando estas actividades, debo confesar que gracias a esta familia judicial, gracias a ustedes, a los magistrados de la Corte, que me dieron la oportunidad, en realidad era una oportunidad muy importante para mí. Como le decía, muy preocupado por los temas de gestión y fue una oportunidad que he tratado de aprovecharla al máximo. y bueno, aprendí mucho, mucho de los colegas. Luego de la elección, se cierra la página y todos somos jueces, no que yo soy de un grupo, tú del otro grupo y del tercer grupo. Todos somos jueces, todos trabajamos en equipo, las atenciones recíprocas en cada uno de los colegas, porque al final, si hay una agresión al Poder Judicial, van a agredir a todos. Y si hay un beneficio al Poder Judicial, todos nos vamos a beneficiar, no solo algunos, todos. Por eso la concurrencia de todos en estas luchas que se han llevado adelante en estos años, han tenido como beneficio que ninguno de los magistrados pueda quedar al margen. El método que usamos el 2011, 2012, de nuestros reclamos, se diferencian de la tradicional reclamación que teníamos antes, esperando que el legislativo, que el ejecutivo nos dé lo que nos corresponde. Decidimos exigir que nos den lo que nos corresponde y decidimos que nosotros teníamos que exigir que lo que por derecho nos correspondía 18 años atrás, se nos dé, en paralelo con acciones judiciales. Pero más que acciones judiciales, la presencia física de los jueces de la Corte de Lima y de las cortes a nivel nacional, fue lo que determinó que ahora los magistrados de la Corte Superior y los jueces incrementen sus ingresos, en gran parte de lo que la ley ya señalaba antes, ¿no es cierto? Y eso es una cosa que llena satisfacción a todos los jueces, porque no hemos ido a mendigar, no hemos ido a pedir un favor, a un legislador no le hemos ido a decir, este, ayúdame que yo te voy a ayudar, tú saca la ley para nosotros y yo, cuando tengas un casito acá, yo te voy a ayudar. Eso no pasó. Si es lo que nos corresponde, eso tiene que dar. Y por supuesto, lo conseguimos. La aspiración a este cargo que actualmente obsentamos con Ángel y con Carlos, sin duda, no es una aspiración económica. Se habrán dado cuenta que económicamente no nos ha sido muy bien. Esa es una de nuestras preocupaciones con Ángel. Bueno, nuestra lucha sirvió hasta la Corte Superior, recordarán. La Corte Suprema no tenía nada que ver en esta lucha. Y es que la idea era que los superiores especializados de jueces se homologan con el Supremo. Ahora resulta que el Supremo tiene que homologarse con el juez superior, porque que la ventaja, pues, que se tiene a nivel de juez superior, es que hay un paquete, como ustedes saben, de ingresos que no están grabados, ¿no? Y en el caso de la Suprema está el 100% está grabado. Pero eso no ha sido nuestra aspiración. Eso no ha sido nuestra preocupación. Y creo que muchos jueces aspiran a ascender, no porque van a dar más o menos, o puedan tener alguna prerrogativa o no, sino porque ubica un lugar en el que se puedan hacer más cosas. Yo lo entiendo así. Creo que lo único que ha cambiado es mi lugar, mi ubicación. Es decir, antes estaba aquí, ahora estoy acá. Pero igual, sigo siendo el mismo, con las mismas preocupaciones, con los mismos deseos, con las mismas aspiraciones, con las mismas ansias de que estas cosas cambien. Conversando con Ángel, empecemos por nosotros mismos y vemos ser, por lo menos si no te preocupas por ti, ¿quién se va a preocupar? Pero eso en el aspecto inmediato. Pero en realidad, el rol de la Corte Suprema es un rol fundamental y decisivo en la vida del Poder Judicial y creo yo en la vida democrática del país. Pondremos nuestro granito de arena. Lucharemos para que ese rol sea efectivo, sea beneficioso para el sistema democrático y que se reconozcan, pues, los derechos de los trabajadores, de los jueces, que se proteja la independencia del Poder Judicial y que podamos decir que el Poder Judicial es un poder respetado. Quiero aprovechar también para, sin duda, agradecer a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, volver a agradecer a Lucía, quien es una muy buena amiga, y a todos ustedes, muchas gracias por tenerme dentro de la familia judicial. Agradecemos la palabra del doctor Héctor Lava More, juez supremo titular. Agradecemos la presencia de los señores magistrados, invitados, interpretemos con un fuerte aplauso a los tres magistrados supremos titulares, doctor Luis Carlos Arce Córdoba, Ángel Romero Díaz, señor doctor Héctor Lava More. Muchas gracias. La ceremonia ha concluido. Invitamos al presidente y a los manejados adelante para la toma de fotos. Para la toma de fotos, nos vemos en las Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video